¿Qué pasa con los papás? Tratamos de hacerles entender a los papás que su niño, por muy enfermo, es su niño y ellos tienen que luchar por sacarlos adelante. Nosotros venimos con la idea de, igual que en todos los voluntariados, de dar amor, de dar entretenimiento, de poder ayudar, de poder que esas dos o tres horas que la voluntaria esté, lo dé por completo. En entretener a los niños, enseñarles a pintar, a jugar y todo. Pero nos vimos en la necesidad también de poder ayudar. Tenemos una pequeña cafetería donde nosotras mismas elaboramos todas las cosas y todo lo que se vende es para ayudar. Ayudamos con sillas de ruedas, ayudamos con medicamentos, ayudamos con medicina, porque vemos la necesidad del día a día. Acá yo les digo, acá son indispensables, porque el día que tú faltas, ese día hay un niño que no lo atendiste, hay un niño que no lo entretienes, hay un niño que no lo ayudas. Si tú vienes acá, vas a ayudar no solamente a uno, vas a ayudar a todos los que puedas. Apoyamos a las madres económicamente en algunas cosas que podemos solventarles, lo hacemos con mucho cariño, mucho cariño, eso es lo más importante de esto. El simple hecho de darle un abrazo a esa mamá o a ese niño que lo necesita, eso te da más fortaleza. En mi caso, un abrazo después de un niño que estuvo mal, cuando me ve y me abraza con todo el alma, eso es lo único que pido. Que luego me dé el abrazo ya curado, sano y la mamá también fortalecida y llena de vida. Necesitamos bastante apoyo, nos gustaría tener un equipo más numeroso para poder cubrir más las necesidades. Nosotros hacemos y nos dividimos en muchísimo, pero nos gustaría contar con más personas que pudieran tener ese corazón y venir a ayudarnos. Y obviamente aquí son bienvenidas las donaciones, una mejor implementación para poder albergar a más personas que lo necesitan. Pero todo eso demanda esfuerzo, demanda unión y necesitamos apoyo de otras personas. Si nosotros mujeres hemos crecido como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, acá van a crecer como personas, que eso es importantísimo. Ustedes no saben la tranquilidad emocional que se siente el poder ayudar, el poder dar, porque la sonrisa, la mano, el gracias, el abrazo, para nosotros es más que suficiente. Y yo siempre digo, nosotros somos voluntarios por vocación, nadie nos obliga a venir a trabajar acá. Damas voluntarias del Instituto de Salud del Niño. Nuestra razón de vida es ayudar.